Comisión directiva y aprobamos un cronograma que hemos chequeado con los vedores de la Inspección General de Justicia, que todos saben, ha tenido una participación activa que desembocó en que yo hoy esté acá con ustedes. Ese cronograma estipula plazos, fechas concretas en los cuales esperamos que Boca normalice a través de un proceso electoral su nueva autoridad. Ha habido ya realizado esto que la Inspección me había encargado, paso a tomar licencia y el club pasa a ser conducido por Pedro Pompilio hasta el día de la elección y después, si Dios quiere, y la gente continúa apoyando al oficialismo, seguramente él continuará como presidente ya elegido y ratificado por un acto eleccionario.